Miles de manifestantes se reunieron alrededor del Capitolio estadounidense para protestar durante el discurso del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en el Congreso este 24 de julio. Los asistentes exigieron un arresto civil de Netanyahu por supuestos crímenes de guerra en Gaza, mientras gritaban «Eres una vergüenza» contra los legisladores presentes. El primer ministro visitó Estados Unidos luego de ser invitado al Congreso por el senador Chuck Schumer y el líder republicano Mike Johnson. Los manifestantes, que incluían miembros del Movimiento de Juventud Palestina, también se apostaron afuera del Hotel Watergate, donde Netanyahu y su equipo se alojaban. Los inconformes acusaron al gobierno estadounidense de complicidad en el conflicto contra Palestina, que ha causado cerca de 40.000 muertes. Asimismo, los organizadores de la protesta señalaron a Biden de apoyar la guerra israelí a pesar de la pérdida de miles de vidas en la franja. Y suscríbete a nuestro canal.